Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado Este esta bastante, pero bastante épico para lo que serían las exploraciones Pero de noche, en este caso vamos a cambiar lo que sería el tiempo de noche Vamos a cambiarle y vamos a ponerle el oscuro noche Como pueden ver pues ya esta atardeciendo, ya esta obscureciendo Y pues bueno vamos a verle lo que trata este mod Como pueden ver traigo lo que sería la mano linterna Todo lo que alumbra lo que sería Minecraft ya sea desde una antorcha de redstone Y desde lo que sería pues una calabaza de linterna Como pueden ver pues nos las ponemos en lo que sería la mano Y donde vayamos caminando pues nos va alumbrando lo que sería el camino Esto está bastante bien porque pues allá si no tenemos que estar gastando en lo que sería antorchas Y ir iluminando lo que sería todas las partes donde vayamos pasando Si no pues con solo una pequeña antorcha o algo que ilumine Pues podemos ir alumbrando lo que sería el camino Como pueden ver pues está bastante épico Como pueden ver hasta lo que sería una lámpara Bueno una antorcha de redstone Alumbra, alumbra una madre pero pues alumbra Y como pueden ver pues también lo que sería Una pequeña piedra de glowstone Como pueden ver ahí le traigo en la mano Pero no sé si lo que sería el glowstone normal sirva O una de estas de lava vamos a checarlo Vamos a quitar esto y vamos a quitar esto, esto Y también vamos a ver que más alumbra en lo que sería el minecraft Vamos a ponerle aquí y vamos a checar lo que sería Esto no, con glowstone me dije me parece No recuerdo Vamos a buscar, aquí está la lava ya la puse Y creo que el glowstone pues no creo que alumbre Vamos a cambiar lo que sería, ahí está, este sí Este poquito, ah también lo que sería el balde de lava Alumbra y alumbra bastante Como pueden ver alumbra lo que sería Como si trajiéramos la antorcha Creo que de hecho alumbra lo que sería Más que lo que sería la antorcha Y como pueden ver también alumbra lo que sería Poquito lo que sería el glowstone Que traigamos en la mano Aunque sea poco de glowstone Nos alumbra lo que sería bastante Vamos a cambiar lo que sería aquí Ajustes de video y el brillo pues lo tengo Todo abajo eh Y ahí está Como pueden ver pues esto es lo que trae este mod Como les digo pues es bastante útil Para estar explorando lo que sería El mapa de noche y que no nos estén jodiendo Lo que serían los mods Y para quemarlos también con lo que sería la lava Entonces básica Quemar a los pobres mods con la lava Y este se quedó aquí atrapado en la lava Y no se muere eh Y pues si amigos esto sería todo Como pueden ver vamos a meternos a lo que sería Una cueva Aquí como que Se ve algo raro no sé Por aquí había visto lo que sería una cueva Por eso me decidí meter En esta parte Y aquí hace rato puse lo que sería un cactus Y se cayó todo eso Y aquí está este pedacito de cueva Vamos a alumbrar lo que sería una cueva Y no es cueva eh Vamos a meternos a lo que sería una cueva Nosotros vamos a hacer una cueva Nosotros ahí está Y como pueden ver podemos ir lo que sería Picando, minando Y pues trayendo lo que sería Nuestra Nuestra antorcha Nuestra lava Y ahí está lo que sería la de redstone Que pues se alumbra un poquito Y ahí está lo que sería Nuestro glowstone en la mano ¿No? Como pueden ver pues Lo más que alumbra son las que sería La linterna La calabaza esta Y ahí está lo que sería Esta calabaza alumbra bastante Lo que sería pues Nuestra antorcha normal Y pues lo que sería también Eh La lámpara de glowstone ¿No? Como pueden ver pues ahí está Todo está bastante épico Vamos a ver lo que sería por último ya La otra lámpara Pero de redstone O el redstone Vamos a ver si también el redstone alumbra Que pues eso también brilla Lo que sería cuando lo estás minando Y todo eso Y Oh Esta lámpara Y vamos a ver lo que sería Otra lámpara de De redstone Que por aquí anda Mmm No No la encuentro Pero pues vamos a ver Nada más con esto ¿No? Vamos a ver con el redstone ¿No? Pues el redstone no No alumbra ni madres Tampoco esta madre Ahí está esta alumbra poquito Y Ahí está ¿No? Como pueden ver pues Esto es lo que trae este mod Como pueden ver pues Es un poco pequeño Pero pues es bastante útil ¿No? Y pues si amigos ya saben Se los dejaré todo en la descripción del video Para que lo puedan descargar E instalar Es bastante sencillo Solo lo tienen que descargar Y después descomprimir En lo que sería su carpeta de mods ¿No? Son dos archivos que deben de meter En la carpeta de mods Y pues ya ¿No? Y pues si amigos ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!